Ya tengo las horas y los recuerdos incrustados en lágrimas de nácar. Y los deseos ardiendo con fulgor en mis entrañas. Ya tengo la meta y las armas. Ya tengo la espada y las palabras. Y los silogismos con rectazos de esperanza. Ya los cielos, ya las aguas. Ya tengo los horizontes y las nubes que se escapan. Ya los vientos, ya las alas. Ni mil caminos convertidos en metáforas. Ni mil historias que contar de madrugada. Ya tengo mi luna, vigilante descarada. Ya tengo las olas sibilantes en la playa. Ya tus besos, ya tus sábanas. Ya el olor a tierra mojada. Y una brisa que recorra la mañana. Y un suspiro que se escapa. Y un te quiero en las miradas. Ya lo tengo todo, ya no tengo nada. Y un suspiro que se escapa. Y un te quiero en las miradas. Ya lo tengo todo, ya no tengo nada. Ya lo tengo todo, ya no tengo nada. Puedo, pues, orgulloso de mi obra inacabada, sentarme y fantasear, protagonista de mi farsa. Puedo, pues, orgulloso de mi farsa.